¿Qué es la catequesis de la catequesis? Y bueno, pues por mi psicología a mí me gusta mucho llevar las cosas preparadas, organizadas y pensar que soy yo la que va a hacer un gran trabajo cuando al final es todo el Señor quien lo hace. Pero bueno, yo tenía esa queja interna, no la manifestaba públicamente pero sí iba como diciendo Señor, ¿para qué me haces dar catequesis si luego no me das tiempo para prepararme bien la catequesis como yo querría? Y bueno, pues el fin de semana siguiente a que yo estuviera quejándome internamente justo nos avisaron que a la hora a la que yo tengo que ir a los domingos a la misa con los niños resulta que también tienen que ir hermanas que van a cantar a la misma parroquia. Y entonces ellas cantan en la misa de una hora y yo tengo que estar en la misa de niños en otra hora. Con lo cual al final yo tenía una hora extra sentada en la parroquia donde digo, qué maravilla voy a poder prepararme en catequesis. Así que el Señor me ha hecho ese regalo de que de ahora en adelante yo ya sé que siempre cuento con esa hora porque aunque haya que hacer un montón de cosas en casa, yo no estoy en casa. Así que el Señor escucha nuestras peticiones aunque sean encubiertas en forma de queja y aunque no las manifestemos abiertamente pero Él nos escucha y sabe cuáles son nuestras necesidades. Así que mejor que quejarse casi sería decírselas con cariño que Él seguro que las va a recibir y va a respondernos. ¡Gracias!